Puedo ser tu amante, me tomo los guantes Y entro pa' tu casa mami para arrojarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Ando mezclando las partillas con el romo Y a tu ser novio yo le sofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y yo estoy pensando en ti Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Que estábamos bien y torno Así que beso en presa, tranquila, traviesa Que tengo un party en la pobre Cuando golo mi oño no voy al pantalón doble Vene a lo de atrás como cobra Dinero, droga, lo cobra La más Bernacu En el 42 con la tropica Cayeron en el bloque Un piripiropi Con kitty bro No mueve la popi Nunca se quitó Olita le rompe ese tostic Tome un 90, no le voy Si yo Superleroso, monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte kitkat Ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi vik shak Chica chichi vik Hasta morrichi Con mi bicho un feedback Ponte exótica Vamos a vornicar Me la llevo por loco Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la fotomía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monopronía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño que le queda uff Mi amor, uff, mi amor, uff, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Pendiente que el nene se viene En qué parte tú la quieres Jugando con él se entretiene Con sus dos manos la sostiene Dándole piel a la enfoque Que lo tengo más dura que un blote Y tú puedes con todo esto Obvio, con ese culo yo quiero matrimonio Ya no sé cuánto y lo leí en tu portfolio Me gusta la cumbia de The Watcha Y yo más te gusto si te muestro la bomba Cuando ella lo mueve nunca se le deshilacha Su Stephano del Shakeu Me dicen por cucaracha Esta noche te r... Cuando me estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si le estoy haciendo frente al espejo en la raya Oi lo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Chique pere pe 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 pere Chique pere pe 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 erao Chique pere pe 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 Chique pere Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que si Mamate Me como los guantes Y entro pa tu casa mami para rogarte Soñando con vida gante Y si tu quieres yo puedo ser tu amante Y es que Llámame si este bicho quiere comer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.